Hola chicos, bienvenido a este otro video fuera del usuario de JMusicLive Puerto Rico Esta vez para otra video reacción Que la mando este chico que van a ver por aquí abajo Y es para Nocturnal Bloodlust Strike Infect Nocturnal Bloodlust Ahora si me salió Exacto, cuando hablo muy rápido el inglés no se me entiende tres pepinos Pero si, estoy practicando No sé mucho inglés pero estoy practicando Dale Ok, pues Nocturnal Bloodlust lo conozco, me gusta la banda Pero no me he puesto a mirar sus videos, solamente escucho su música Que eso es raro, ¿verdad? No es raro Que no sé, no Últimamente los videos de Nocturnal Bloodlust como que no me han llamado mucho la atención Pero su música sí me llama la atención Así que vamos a ver Strike Infect de Nocturnal Bloodlust En 5, 4, 3, 2, 1 Nocturnal Bloodlust es raro, ¿verdad? Sí, esa canción es perfecta, me encanta El maquillaje de giro es perfecta Pero Daishi Es que Daishi Daishi Y Kaki también Un año, dos años menos que yo Pero Yo me pregunto, ¿qué edad tiene Hiro? ¿Qué edad tiene Hiro? Yo creo que todos son contemporáneos conmigo Yo creo que sí Natsu también, Natsu mi favorito Pero Natsu mi favorito, pero Me gusta más Daishi y Kaki porque Tengo que imitarla No headbanging, no María, no headbanging, por favor Y ella me va a mantener tranquila Me gusta mucho la combinación que él tiene entre La voz normal cantando y los guturales que hace Es una buena combinación, no sobrellena la canción Y Le queda bien O sea, tú tienes que tener Una buena técnica para hacerlo Sí, la técnica del giro Me gusta ser bastante buena El rap Bueno Sí El rap Sí, el rap No es tan bueno como los reguetoneros de aquí Pero Tiene buen rap Pero Es que los islanes tienen buen rap Eso es obvio Los islanes tienen ritmo El rap es todo ritmo Su maldita técnica La maldita técnica que tienes De Olvidar la técnica Oh my god No es tan bueno como giro Pero Es que La guitarra Es que esta canción es buena Me encanta la canción Pero jamás había visto el video musical Sí Sí y se acabó pero que caro que puedo decir, no 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 que puedo decir, es que la guitarra es tan cool, la guitarra me encanta los tonos de giro tiene una buena técnica de voz, la batería genial el bajo todo que me estoy acostumbrando a ir más sano, no causas una buena impresión en mi todavía es bueno, pero una cosa de una buena impresión en mi y cuando dije que Caskey, que giro es mejor que Caskey, no me refiero a este giro, me refiero a giro de lágrima Christie él es un guitarrista que yo lo admiro demasiado y pues no es bueno, no es mejor que giro, pero ese solo hay guitarra de Caskey que está me encantó ay, ya, voy a estar tranquila voy a ver si me tira a ver los vizos de Nostra 1 Blossom en vez de solamente escuchar su música bueno pues, eso fue todo si les gustó el video dale me gusta dejen lo que quieren que yo vea acá abajo yo mismo los voy a leer, los voy a recibir, les voy a contestar y haré los videos, ok? así que suscríbanse, dale like al video, compártanlo y nos vemos en otro video de reacción de J Music Live Puerto Rico al igual que el programa original de J Music Live Puerto Rico nos vemos chicos, bye bye